Demet Ozdemir, en el cumpleaños de Oguzankos, para quien se estaba preparando para el matrimonio, compartió el mensaje Muchas gracias por compartir todos los detalles de tu alma conmigo. Feliz cumpleaños mi amor. Siempre sé. El 14 de febrero, día de San Valentín, le propuso matrimonio a la actriz Demet Ozdemir y dijo sí. El cantante Oguzankos, que recibió la respuesta, cumplió 37 años. Ozdemir, que se prepara para sentarse en la mesa nupcial, celebró el cumpleaños de su amante. Estás siempre conmigo querida Demet Ozdemir, quien publicó su romántica foto tomada con Koz en su cuenta de Instagram, dijo, siempre te lo dije, si amas, lo verás. Muchas gracias por compartir conmigo todas las sutilezas de tu alma. Feliz cumpleaños mi amor. Siempre sé. Si naces, verás, público. Está bueno eso. La famosa actriz, estas fotos, buena suerte. Compartido en sus palabras. Kos, por otro lado, respondió a las publicaciones de Ozdemir con las palabras querida mía. Nuestra boda puede durar dos días. Por otro lado, la pareja Oguzankos Demet Ozdemir, que se exhibió en Bebek el mes pasado, aclaró la noticia de que las ceremonias nupciales durarían cuatro días. El dúo dijo, no cuatro días, tal vez dos. Queremos pasar un día divirtiéndonos con nuestros amigos, queremos hacer tiempo para todos. Así que sería malo si podemos decir algo ahora y no hacerlo más tarde. Él dijo. Fecha no está clara al afirmar que aún no han determinado las fechas de la boda, Kos y Ozdemir dijeron, lo compartiremos con ustedes cuando se finalice la fecha. Había usado las palabras. Dime dónde y cuándo nos vamos a casar anteriormente, los reporteros dijeron, se dice que su boda será en Sesme. Tras sus palabras, Oguzankos dijo, aún no está claro. Tú construiste Sesme. Al menos dinos dónde y cuándo nos casaremos. Preparémonos en consecuencia. Me oculto, no se puede ver al ser consultado sobre el andío que su amante le dio en su propuesta de matrimonio, Demet Ozdemir dijo, miren, lo estoy escondiendo. No pueden verlo, buenas noches amigos. Ha hablado. El precio es de 70 mil dólares. Sí. Se supo que el precio del solitario de cuatro quilates especialmente diseñado por Zdemir fue de 70 mil dólares, es decir, aproximadamente un millón de TL. Amor documentado en Sesme. La unión de Demet Ozdemir, y Oguzankos surgió en los primeros días de 2021. El amor se documentó tomando fotos de la pareja, que estaba de vacaciones en Sesme en la víspera de Año Nuevo, cuando había un toque de queda de cuatro días. Estamos a la llegada de un hermoso proceso Oguzankos, estamos en vísperas de un hermoso proceso. Anunció su amor por Ozdemir. Después de que Kos declaró su amor, el dúo llevó su relación a las redes sociales.